Hola que tal mis queridos pauseros y pauseras, les saluda como siempre su amigo Alejandro, super feliz de poder compartirles un nuevo video. En el video anterior hice algunas críticas a Taringa, una aplicación que la verdad la amo, me encanta, pero no es perfecta, obviamente. Mucha gente se volvió loca, todavía se está hablando de este tema, es algo que me alegra porque se nota que me hacen caso, que me escuchan y que muchos, muchísimos tienen la misma opinión que yo. Sin embargo, todavía queda esperar a ver qué es lo que va a hacer la administración, los desarrolladores de Taringa, con todas las críticas que todo el mundo está empezando a decir públicamente. Papá Taringa, Abel tiene un grupo de por 10 con su hermana. Ah sí, claro, voy a escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Mientras esperamos a ver cómo solucionan ellos su problema y deciden a qué camino quieren ir, en este video como ya viste en el título y en la miniatura te traigo más o menos 5 plataformas que son alternativas a Taringa, que pagan 10 veces más que Taringa y en muchísimo menos tiempo. Quiero dejarte claro algo, yo adoro Taringa, es muy sencillo de utilizar, hay muchas cosas que son más fáciles en Taringa. Lamentablemente para un creador de contenido, para una persona que de verdad se esfuerza creando contenido, Taringa ha dejado de ser una opción, ya no es rentable, no vale la pena pasar un mes entero subiendo 3 o 4 publicaciones en Taringa al día, porque no vas a ganar mucho mensualmente. En cambio, en estas plataformas sí se premia a los creadores de contenido original y se les premia muy bien. Así que sin mucho más que decir, comencemos. Obviamente estas plataformas ya las he mencionado en el pasado. Vamos a comenzar con la Blockchain de Hive, de donde se desprenden un montón de plataformas. Comencemos por una que a mí me gusta mucho, llamada 3Speak o 3Speak. Es una plataforma donde subes videos y como ves en pantalla, cada uno de estos videos está generando este dinero que estás viendo aquí. Es algo que se gana al momento, te lo pagan semanalmente, cada vez que la publicación tiene 7 días el dinero se pasa a tu wallet. Y como puedes ver, obviamente, estos videos pagan mucho más que lo que puedes ganar en Taringa durante todo un mes. Es decir, suponiendo que subes un video diario y cada uno de los videos te da 20 dólares, estarías ganando como 10 veces. O sea, hay personas que en Taringa durante todo un mes se ganan solamente 20 dólares. Aquí te puedes ganar 20 dólares con un solo video. Hay otros temitas que hay que mencionar. Te invito a que investigues cómo funciona el ecosistema de Hive, porque realmente esos 20 dólares no son solo para ti, sino que se dividen en la mitad, porque gana dinero la gente que vota el contenido y gana dinero, obviamente, el autor también. Así que realmente te quedarían 10 dólares de ese video que te hizo ganar 20 dólares, pero aún así 10 dólares es mucho más de lo que se ganan en Taringa durante un mes entero. Por ejemplo, yo me gané solamente 2 dólares luego de publicar contenido durante todo el mes de enero en Taringa y allá tengo 15 mil seguidores. En serio, es algo preocupante. En el puesto número 2 tenemos otra plataforma del mismo ecosistema. Ya sé que los voy a aburrir, pero se trata de Hive.blog. Para esas personas que no les guste editar videos, pueden subir sus publicaciones. Aquí las reglas son iguales, como deberían ser en todas partes. Tienes que subir contenido original, contenido que no sea ilegal. Se permite incluso subir pornografía utilizando las palabras claves correctas, entre otro montón de cosas. Simplemente no se permite el plagio. No se permite el robo de identidad. Ese tipo de cosas que son lógicas en la cabeza de cualquier creador de contenido, robarle contenido a otra persona y decir que es tuyo, obviamente nada de eso se permite. Aún así, si sabes respetar esas reglas, como puedes ver en pantalla, una sola publicación te puede hacer ganar lo que ganas en 5 meses con Taringa publicando diario. Esto lo podrías ganar en una semana aproximadamente, nada más, con una sola publicación. No te estoy diciendo que vas a publicar una publicación diaria, sino una sola durante una semana te podría dar todo este dinero. Número 3, es la misma plataforma, pero se ve diferente. Se trata de peagd.com. Es básicamente una versión más bonita de Hype.blog, donde podemos incluso tener templates o plantillas para hacer nuestras publicaciones. Se ven mucho más lindas, mucho más profesionales. Y como puedes ver, también se gana muchísimo más dinero que Taringa. Las reglas son exactamente las mismas, a pesar de que tienes que tener en cuenta que tanto en Hype, como en Treespeak, como en peagd, hay comunidades. Y cada comunidad tiene sus reglas que tienes que respetar. Eso es muy importante que lo tengas en mente. Ahora, si lo que quieres es una plataforma mucho más sencilla de utilizar en el mismo ecosistema de Hype, yo te presento mi favorita, que se trata de Like2 o Like2.com. Es una plataforma donde ganas dinero subiendo fotografías. Obviamente, si puedes escribir una pequeña historia, una descripción, puedes tener muchas más posibilidades de ganar mucho más dinero o de caerle mejor a las personas que dejan los votos en las publicaciones. Pero ya ves que son publicaciones muy sencillas. No se gana tanto como en Hype o en Treespeak o en peagd, pero son fotos, amigos. O sea, vas con el teléfono, tomas una foto, publicas y si a la gente le gusta, puedes ganar de nuevo muchísimo más de lo que se gana en Taringa publicando tres veces al día durante todo un mes. Quiero decirte que investigues bastante. Yo tengo videos de Like2, de Hype, de Treespeak. Creo que los he mencionado en algún lado, pero bueno, tengo incluso una lista de reproducción con las cosas malas de este ecosistema, de esta blockchain, porque lógicamente tampoco es perfecto. Pero si comparamos lo que se puede ganar y las normas, la rigurosidad que pone esta gente en su ecosistema con Taringa, lógicamente, y aunque me duela, tengo que admitir que es mucho mejor la vida en la Hype blockchain. Se gana más, se respetan más los derechos de autor y no andan permitiendo el farmeo excesivo de todo el mundo. Y si todo el mundo farmea, no hay problema. Eso como que no te va a afectar a ti porque la criptomoneda funciona diferente a esas cuentas que hace Taringa. Pero bueno, ya para ir terminando con este video y para no dejarle todo a Hype, vamos a hablar de Stemit y de Blur. Stemit o Stemit.com fue la que inició todo esto. Fue la primera red social, la primera plataforma que empezó a pagar de este modo. En estos momentos está llena de asiáticos porque la compró un asiático, pero igual hay muchas cosas que se pueden hacer allí, también hay comunidades, puedes participar en dinámicas y de nuevo se gana muchísimo más que con Taringa. No quiero enfocarme en específico al tema del dinero, pero veo que muchos de ustedes sí les interesa el dinero y entiendo que dedicarse todo un mes a Taringa pensando que te vas a ganar 50 o 100 dólares mensuales y después descubrir que te ganaste solo 2 o 4 dólares. Lógicamente es algo que no les recomiendo a nadie. El tiempo de una persona, de un creador de contenido, es algo muy importante y en lugar de participar en Taringa, puedes participar en todas estas. En el caso de Blur, puedes ganar mucho menos, se gana muchísimo menos que en Hype o en Stemit, pero la verdad es que el ecosistema es mucho mejor, es mucho más sencillo también. No existe Downboat, que es algo que yo veo negativo en estas plataformas, pero ya te acostumbrarás y mensualmente sí vas a poder ganar muchísimo más que en Taringa, es decir, con una sola publicación puedes ganarte un dólar, dos dólares y el dinero lo vas viendo en tu billetera, llegando poco a poco, así que no hay que esperar un mes entero para utilizar el dinero. Creo definitivamente que en Blur es donde se gana menos, pero aún así puedes ganar tres veces más o cuatro veces más que en Taringa durante todo el mes. Espero de todo corazón que este video te haya gustado, deja tu like, tu comentario, tus críticas en la sección de comentarios, lo que tú quieras, pídeme contenido y estaré pendiente para saber cuáles son los próximos videos que ustedes quieren ver. Sin mucho más que decir, les saluda como siempre su amigo Alejandro, esperando que Taringa mejore.